y ésta estamos que en la costa es como de costumbre vamos a ver no hay un equipo hay un equipo mató no me matan el medio pero lo matan que matan puto el muerto si no lo matan los compañeros te maté yo así que con la pipa por aquí debe haber alguien pues tu compañero pasa eso vale cuando matar un compañero aquí pero aquí no hay nadie esto es lo malo de un arma de ráfagas que lo tienes de cerca y ellos obviamente tienen una maraca arma de un arma automática como la cura ya saben este tipo de armas este tipo de armas oh no eso es eso es precisamente eso es precisamente vale se que se me escapa ese reaper eh uff tío pero aquí no hay nadie que he visto madre mía se ha escondido ahí en el último momento bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no no el también no toco la pista entesa pero yo lo había metido más van a hacer un poco sentido a ver espera un momento a ver espera un momento no bueno cambiando el host ok usa bien esta partida de momento baby no espero no no saquen a todos de la partida por el host así a ver venga se ssss cago en la pau a ver Corre Se dormía 20 años aquí Esperando que el fucking host cambie Perfecto ¿Qué pasó? Creo que nos ha expulsado Sí Iba bien Esa partida Pero pues bueno, nada Vamos a hacer esta, que creo que ya está empezada Y a ver que sale ¿No? Porque La otra iba perfecta, pero No Vamos a ver que tal en esta partida Que sé que ya está empezada Así que bueno Vamos a intentar hacer algo Y pues Ya Por cierto Estoy feliz Feliz, en serio De haberme sacado la De haberme sacado el especialista Más Bueno, creo Para mí sí es el más bueno, ¿no? Así Estoy feliz de haberme sacado el especialista Más bueno de Del Call of Duty Black Ops 3 Aunque no sé Si todavía siga siendo El número Para acá No va a matar, matar No se me haces Y ahora esto Vamos a ver Aquí hay gente El puto gente Uff What? No Me quedé En Vale, lo maté No pregunten Cómo lo maté Pero Lo puto maté Lo puto maté Lo puto maté Me nos quita los dos Vamos a ver Pasa tú Pasa tú Ahora están Repreciendo todos Acá atrás Vale Creo que tengo Nada acá atrás Sí, lo tengo Vale, vale, vale Ahora es el momento En cual no la tengo Para misión No Madre mía Bueno, hemos sacado Dos rachas No está No está mal Lo maté yo Están aquí Están aquí Míralos Ahí está uno Pero no es el único No Amigo Por la espalda Aunque Ya muerte De ustedes Voy a sacar La fucking guadaña Que es la más chetada No No Está chetada Ok 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 Creo que hay más Creo que hay más Sí Hay una arriba Uff No está Todo De De Madre mía No sé cómo Lo mató Hasta que Sigue Apareciendo Vale No 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 Me mató estaba saliendo bien esto no ya una buena racha vamos a seguir con esto que es ya les digo que yo está armada la xr2 revienta no sabes ves que de dos rafagas el tipo ya está jodido vale ok no te entiendo nada pero bueno viejo yo estaba y le da unos cuantos disparos ahí estaba yo me dieron asistencia creo vale al final estado bien la partida he quedado 15 6 he quedado segundo lugar es por el 6 de este vídeo nos vemos la próxima y adiós adiós madre mía como me gusta tener el ripper y como me gusta el xr2 pero bueno vamos a la próxima compartan este vídeo con sus amigos sus redes sociales facebook lo que quieran denle me gusta si les ha gustado este vídeo ya lo dije muchas veces pero bueno me ayudaría mucho y suscríbase que es lo más importante no pues nada nos vemos hasta la próxima adiós chau chau